La carroza de los niños nos invita a repasar y reafirmar nuestra adhesión a la vida como un don recibido de Dios. Y qué hermoso que sean nuestros niños cristianos, discípulos, discípulas del Señor, los que nos den ese mensaje y ese testimonio. Hemos vivido un año complejo en ese sentido y yo no quisiera entrar en el aspecto más polémico, porque incluso les diría, me parece, que hemos estado debatiendo, discutiendo, incluso acaloradamente, sobre algo que no merece discusión. Cierto que las reglamentaciones y las leyes se deben debatir democráticamente, pero el tema de la vida está por encima de toda discusión. El tema de la vida merece ser abordado desde otro ángulo, desde otra perspectiva, con otra mirada. Una mirada que vaya más allá de esa visión tecnocrática y pragmática que nos quiere ofrecer la cultura de este tiempo. El evangelio que escuchamos, que lo repetimos en varias fiestas de la Virgen, así que lo conocemos bastante, y que también lo sintetizamos en esa hermosa oración del Angelus, el evangelio de hoy nos cuenta precisamente del misterio de la vida, del misterio de la encarnación, del comienzo de la vida del Hijo de Dios en el seno inmaculado de María Santísima. Y si seguimos pausadamente, contemplativamente, el relato, nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada o que sabemos muy poco del misterio de la vida. Porque precisamente la vida es eso, es un misterio que Dios nos ha donado, y que podemos comprender en parte, pero tenemos sobre todo que reconocerla como un don que Dios nos ofrece, protegerla, cuidarla, y dejar que llegue a su plenitud en nosotros. La vida no puede ser tratada de un modo banal, la vida merece un tratamiento como uno de los temas más importantes que hacen a la vida humana, a la realidad humana, a la historia, y al concierto de la vida de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.